Ninguno de los candidatos, ninguno de ellos ha recorrido el Cauca, quizás Petro cuando estuvo en el M19, pero pocos lo recordarán, pero ninguno de ellos, como Vargas Lleras, ha recorrido todos los municipios del Cauca, los conoce, conoce sus problemas, tiene el plan más ambicioso para sacar a este departamento tan afligido por la violencia.